La cinta para marcar pisos AftiTac con tecnología de seguridad ayuda a las instalaciones a comunicar visualmente dónde ir, qué áreas evitar, dónde estacionar equipos pesados y más. Estos son mensajes valiosos y la familia de cintas AftiTac es el recurso adecuado para el trabajo, pero la comunicación visual no debe detenerse ahí. Necesita etiquetas y letreros para estas necesidades, es por eso que la familia de impresoras Labeltac lo tiene cubierto con suministros de alta calidad y un software gratis intuitivo único en su tipo. Las impresoras Labeltac pueden equipar su operación con las etiquetas y letreros adecuados para mantenerse seguro y cumplir con OSA. Se trata de utilizar los recursos adecuados para maximizar la eficiencia y aumentar la seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!